Se acabó la Navidad, pero ¿por qué no darle una segunda oportunidad a aquellas prendas de la época? Precisamente eso es lo que ha hecho Kate Middleton en una videollamada mientras teletrabaja desde casa. La duquesa de Cambridge recicló una pieza muy navideña, pero que como ella demuestra es ideal para cualquier momento del invierno. Confeccionado en un tejido tartán en rojo, blanco y negro, se trata del modelo Annie de Amelia Wickstead. Un vestido de silueta tubo en chifón y crepé con cinturón ancho a juego. Detalle clave en el armario de Kate para estilizar la silueta, del cual parte una falda midi plisada. El toque de originalidad lo agrega el cuello camisero con los puños en conjunto y el detalle elegante lo pone en las mangas Puffy semi-transparentes. La esposa del príncipe Guillermo lo lució por primera vez en 2019 para el tradicional almuerzo de Navidad que ofrece la reina en el Palacio de Buckingham. Derrochando su habitual dulzura y simpatía, los duques de Cambridge siguen muy activos y encaminando sus apariciones virtuales a agradecer el esfuerzo de los trabajadores de primera línea. En esta ocasión, con un almuerzo a los sanitarios de Tayside Health. Hola a todos. Sabemos que Burns Night es una noche especial para los escoceses de todo el mundo. Un momento para reunirse y celebrar la vida y obra de Robert Burns. Lamentablemente este año es un poco diferente y para muchos de ustedes que trabajan en primera línea, esta noche trabajarán incansablemente para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Lo más llamativo de la conexión virtual realizada desde uno de los salones de la residencia de Sandringham de la Reina han sido los retratos que decoran la habitación. Se podían ver fotos enmarcadas de los hijos de la pareja real en un escritorio detrás, incluida la imagen del primer día de escuela del príncipe Jorge y la princesa Carlota de 2019, y uno de Kate con el príncipe Luis tomada en el Chelsea Flower Show. Los duques de Cambridge se encuentran pasando este nuevo confinamiento de Reino Unido en su casa de Ammerhall. La abuela de Guillermo les ha dado permiso para que trabajen desde Sandringham a tan solo 3 kilómetros de su casa, facilitándoles así su labor y sus compromisos profesionales. Quédate con Hola TV.